Hay cosas buenas, también hay cosas negativas. Y la información viene de esta manera. Un armador pesquero de 55 años de edad fue acribillado dentro de su vehículo en Manta, provincia de Manaví. 19 casquillos de bala levantó la policía en la escena del crimen. Testigos aseguran que vivieron momentos de terror durante el ataque armado que se registró en una zona altamente poblada. Veamos los detalles. Con dos ráfagas de bala fue asesinado la noche de este martes un armador pesquero en Manta, provincia de Manaví. Sicarios dispararon 19 veces en contra de Antonio Figueroa Mieles de 55 años de edad, acribillado dentro de su vehículo. Es una persona que se encontraba movilizándose en un automotor, es atacado. Se tiene reconocimiento que son alrededor de 19 impactos de bala. El hecho ocurrió en las calles 320 y avenida 212 de la parroquia Loi Alfaro. Testigos aseguran que vivieron momentos de terror por la cantidad de disparos realizados. Escuché uno y yo pensé que era este, esos juegos. Ya en eso vino uno tras de otro. Esto fue horrible lo que se escuchó. Según informó la policía, un carro tipo YIC le cerró el paso al vehículo en el que circulaba la víctima, quien no registra antecedentes penales. Venían dos personas en el vehículo. El otro vehículo que venía en dirección contraria al vehículo donde estaba avanzando la víctima. Lo importante es que ya sabemos presuntamente cuál es el causante de esta muerte. En el lugar del crimen se hicieron controles para evitar aglomeraciones. Intentar que la gente no esté tan amontonada y que usen la mascarilla, por lo menos. ¿Para evitar compasión? Claro, es lo principal. Con el inicio del toque de queda, la policía desalojó a los curiosos. Toque de queda, ya no pueden estar en este momento acá. Por favor, gracias. Luego se realizó el levantamiento del cuerpo de alias Toñito, quien vivía a pocas cuadras del lugar donde fue victimado. Imagínense que en esa casa donde está el frente del carro hay unos niños. Miren cuando están los niños en la ventana. Imagínense que estuvieran por ahí. Una bala perdida. Con esta muerte violenta suman a 117 personas asesinadas en Manaví. 40 de estos crímenes ocurrieron en Manta. Según la policía, este último caso no está relacionado con ajuste de cuentas. Según lo que se tiene en las primeras versiones, parece que no. Entonces estamos investigando. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Quendi Delgado.